Vamos a ver en este vídeo cómo utilizar un canal de youtube. Por el mero hecho de tener una cuenta de youtube, podemos tener un canal de youtube, de hecho, si cuando entremos al canal no lo tenemos creado, youtube nos dirá que lo creemos, nosotros sí que en esta cuenta que es una cuenta de la UPV, si que lo tenemos haciendo clic en este icono vamos a nuestro canal, vale, nuestro canal, si os fijáis aparece aquí, esto es algo que podemos personalizar, vale, dándole aquí a esta imagen, podríamos vamos al creator studio, fijaos, entonces aquí estamos personalizando el canal y podemos personalizar la imagen aparte de otras cosas, vale, este es el logo y aquí personalizamos la imagen del banner y aquí podemos poner una marca de agua, podemos poner una mosca, como se llama en el argot, donde le decimos en qué momento aparece, vale, esto se mostrará encima de todos nuestros vídeos. Bien, esto está dentro de la personalización del canal, voy a volver para atrás, porque yo lo que quería que vierais, vale, vuelvo aquí al canal, de todas maneras aquí lo tenemos ya, ponía tu canal, vale, fijaos que tenemos aquí inicio, donde podemos seleccionar un vídeo inicial y podemos seleccionar una serie de canales a los que estemos suscritos que se vean en nuestra portada, vale, y entonces aquí tenemos una serie de listas, vale, que queremos que aparezcan aquí en la portada. Luego tenemos aquí todos nuestros vídeos, vale, donde tendremos los últimos que hemos subido, tendremos también, no, podemos ordenarlos por los últimos que hemos subido, perdón, o podemos ordenarlos por los más populares, vale, fecha de subida más recientes, más antiguos, los más populares. Tendremos aquí una serie de listas de reproducción, estas listas de reproducción la podemos, las podemos hacer con nuestros vídeos o con vídeos de otros, o sea, esto es una herramienta muy potente para trabajar en educación que es hacer lo que los inglés llaman content curator, o sea, un seleccionador de contenido, podemos hacer listas sobre temas con vídeos que no sean nuestros, enlazarlos y que aparezcan en nuestro canal, ahora veremos como, aquí tenemos una serie de listas que hemos creado, estos son todos con vídeos de nuestro canal y aquí tenemos una lista de vídeos que me gustan, que fijaos que esta lista es privada, esta lista es oculta, esta lista es oculta, esta lista es pública, vale, y aquí tenemos una serie de listas de reproducción guardadas que son de otro canal, que si os fijáis es una de las que teníamos puestas en nuestra portada y luego aquí tenemos una de industria de aeronáutica, tecnologías de información, tenemos grupos de listas, aquí hay treinta y siete vídeos, cuarenta y seis vídeos, de acuerdo, tiene doscientos setenta y ocho vídeos, muy bien, luego veremos cómo se puede ordenar esto, aquí tenemos todas las listas de reproducción o podemos ver una en concreto, luego aquí en comunidad tenemos pues una serie de comentarios, vale, que hemos ido haciendo, hemos ido añadiendo a nuestro canal, vale, entonces se puede mostrar hasta cinco imágenes a los usuarios, se puede hacer una encuesta, un vídeo y se puede publicar, digamos que esto es la pestaña que publicamos a nuestra comunidad, de hecho vamos a irnos aquí, no aquí no, perdón, aquí arriba, vamos a abrir una ventana de incógnito y vamos a poner, como si no fuéramos nosotros, vamos a poner youtube upv valencia, para ver cómo ven los usuarios, vamos a aceptar todo y aquí tenemos el canal de youtube de la upv, vale, aceptar todo, porque esto no somos nosotros, no estamos conectados y esto es como el usuario está viendo este canal, de acuerdo, se puede suscribir a nuestro canal y ver los vídeos, las listas, lo mismo puede ordenarlas, verlas, ve lo que hemos publicado a la comunidad, los comentarios, aquí como veis no puede publicar nada porque no es el dueño del canal y los canales a los que tenemos destacados en el canal para poderse suscribir, luego tiene una pestaña de información sobre el canal, una descripción, cuando entró, o sea, cuando se unió upv a youtube y cuántas visualizaciones tienen los vídeos y una serie de enlaces, bien, todo esto se configura, voy a darle al tap para volver a la nuestra pantalla de control del canal, aquí en información, fijaos que sale lo mismo, vale, y aquí un par de detalles de dirección de correo electrónico, bueno, pues si queremos personalizar todo esto lo hacemos en personalizar canal, fijaos que nos va a abrir una pestaña distinta, aquí es donde en diseño podemos seleccionar el vídeo ese inicial, vale, el trailer del canal, si queremos añadir un vídeo destacado para que lo vean los suscriptores, aquí se ven las secciones que habéis visto en las páginas inicial, vale, la sección de los canales recomendados, vale, que las puedo ordenar, si yo cojo aquí puedo cambiarlas de orden y aquí puedo decir, si quiero editar el contenido de la sección, y aquí me pone los canales que hay, vale, y aquí puedo buscar un canal en youtube y añadirlo aquí para que lo vean mis usuarios, lo mismo aquí, esta es una ventana de listas de reproducción, pues aquí puedo buscar en mis listas de reproducción o en cualquier lista de reproducción y puedo ponerla en una sección de mi página inicial, pues como habéis visto que está hecha, de acuerdo, también hay ahora una parte para vídeos cortos, ahora que se han puesto en moda con el tema de la competencia de Tik Tok, con respecto a la marca, esto ya hemos accedido antes desde otro sitio, pero es lo mismo, el logo del canal, el banner que le vamos a poner y la marca de agua de los vídeos y luego la información básica es donde podemos poner la descripción, la url del canal, una url personalizada desde donde en vez de poner este código tan raro pues pone UPV y aquí los enlaces que habéis visto que hay una sección de enlaces en la página del canal, voy a darle ALT TAB para que la veáis, aquí teníamos estos enlaces pues con ALT TAB vuelvo y aquí es donde los defino, vale, y luego en lo que quiero que ponga en el banner los primeros cinco enlaces y la información de contacto, cuál es la dirección de correo electrónico. Bien, como os estaba diciendo, yo puedo configurar una lista nueva para que aparezca en la portada de mi canal, vamos a irnos de vuelta al panel, aquí fijaos que ya estoy en lo que se llama el creator studio, fijaos que me ha pasado de la página del canal, que es esta, que es la que veo como usuario, sólo que con estos botones añadidos, si yo voy aquí a gestionar vídeos, ya me lleva a la misma página, vale, que es lo que se llama creator studio, si os fijáis es la misma esta, voy a darle, esta es la misma que esta, lo que pasa es que una está en panel y otra está en contenido, vale, si yo pongo un panel y esto mismo se puede acceder desde aquí del logo yendo a, bueno, como estamos en creator studio no se puede, pero si estamos en el canal, venimos aquí y aquí nos saldrá youtube studio, de acuerdo, que una vez más nos va a llevar a la misma página, donde tenemos todas estadísticas, etcétera, etcétera, esto ya lo veremos en otro vídeo, porque aquí lo que interesa es que veáis el canal, cómo se configura y cómo podríamos hacer, vale, cómo trabajar sobre él, las opciones generales del canal, luego, cómo crear una lista de reproducción y meterle vídeos y tal, pues eso se hace en el creator studio. Con esto termino este vídeo donde hemos visto las opciones de manejo de un canal, donde podemos personalizar los logos, la descripción, las distintas secciones que tiene el canal, los vídeos, las listas, la parte de comunidad, los canales recomendados y cómo configurar todo esto.